La Fiesta Campesina 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 Un compendio de armadilla me resbala por la frente Y renuevan el ambiente por la punta de un latido Los poetas que han venido y este público presente Poetas que han venido y tanto valor reflejan Son sinsontes que no dejan de dar de calor al nido Y tú mueves mi latido sin que haya que romper nueces Y aquí donde tengo peces que persiguen otros fines Quiero un Julito Martínez más gigante que otra vez Más gigante que otra vez es posible que yo venga Siempre que un poeta tenga la raya para mis peces Ni más ruido ni más nueces Quiero un Guajiro Horizonte A ver tu pecho a un sinsonte y canta con más amor Aunque el sinsonte mayor no esté en la rama del monte Yo una aterraña no ansío para entrar a tu arroyuelo Si yo con un solo anzuelo te dejo el charco vacío Tú sabes que junto al río soy un capaz pecador Y si en tu charco cantor el apetito se altera Te voy a pescar entera la viajaca del balón Tienes que tener cuidado cuando vengas a pescar Porque te puedes ahogar sin comerte ni un pecado Un anzuelo delicado busca cerca en los macos Que si vienes con enojos, mira, no le revolver Vas a tener que comer peces hasta por los ojos No me creas a merced de la muerte que me arrulla Yo me bebo el agua tuya y sigo andando con se Y para que una pared no nos limite este viaje Para que por el paisaje prosiga tu río amigo Que se confíen conmigo los peces de tu lenguaje Mira en la boca y dice que tiene sed Hay que hacerle una pared y en la pared una frase Porque el desagradecido después que tanto ha bebido empieza a negar el agua Olvida la ilusión esa que es bálsamo de tu herida Olvida la ilusión esa que es bálsamo de tu herida Que tu no tienes comida para ponerme en la mesa Empieza a servir empieza empieza a nutrirme hermano Sirva comida temprano que suene el plato tremendo Porque me estoy aburriendo con la cuchara en la mano Es que aquí donde me ven cuando la comida alcanza Le voy a llenar la panza y el pensamiento también El ruedamiento usaste en que la mesa está servida El ruedamiento usaste en que la mesa está servida Con el manjar de tu esmero O te quedas sin comer o te comes mi comida Que la mesa está servida con el manjar de tu esmero Eso tu lo dices pero yo no veo la comida Con mi cuchara de vida quiero tus platos pulir Con mi cuchara de vida quiero tus platos pulir Así que en este decir sonoro del consonante Sirve comida bastante si no me empiezo a aburrir Si vienes como menjando hambriento de poesía Siéntate a la mesa mía que voy a matarte el hambre Si flaco como huele hambre tu cuerpo es un estilete Yo cuando pongo el banquete para enseñar el menú Comidones como tu alimento seis o siete Tienes que exprimir tu cien en esta mesa genuina Que hay tiempo que tu cocina no está trabajando bien Lo que hay tiempo que tu alimento se crees que te хватan de tu esmero Pero la mesa de tu esmero es lo que te duro Porque la mesa de tu esmero es lo que yo no estoy Yo cuando juro es la mesa en la mesa Y por que tu esmero que tu esmero Lo que hay tiempo que tu esmero es lo que tu esmero Porque tu esmero que tu esmero Si no hay estrés, sostengas que se crezca mi marzo. ¿Por qué por ese retraso que te ha nublado la mente te quedará de serpiente en la mesa del parnazo? Tú quieres comer un día en mi campesina de redes lo que pasa es que no puedes sentarte a la mesa mía. ¿Por qué puedo con mis cantos alimentar tu arboleda? Y todavía me queda comida para unos cuantos. Yo puedo sentarme un día y después lleno marcharme, más porque voy a sentarme en una mesa vacía. Ayer tu cuchara fría nutría los comensales. Hoy tus platos, tus platos no son iguales. ¿Será que yo estoy creciendo o que tú estás descendiendo, pero no somos iguales? Mi gracia andante es buena para enseñarte mi fruto lo vacío en un minuto y en un minuto lo lleno. Cuando un comenzar de estreno viene a pedirme la cena. Tengo una mesa tan buena que nunca en vecino ambiente se vacía de repente y de repente se llena. No quieras en este viaje equivocármela siempre porque yo conozco bien la mesa de tu lenguaje. Mi vida se ha vuelto un viaje para comer a tu lado. Yo mil veces me he sentado en tu mesa de reveses y me he callado las veces que con hambre me he quedado. Entonces invento un viaje sobre cualquier terraplén para que conozca bien la mesa de mi lenguaje. Camino por el coraje más distante o más extraño. De un viaje campesino porque lo mismo camino una semana que un año. Eso quiero caminar por mi mundo campesino y tú no me das camino para las piernas sudar. Música Hace río o hace mal pero despiértate hermano Sácame de este pantano donde he sudado mi esfuerzo porque se me duerme el verso igual que un niño en la mano. Ahorita cuando a merced me encontraba de tu roca te puso el río en la boca y te quejaba de ser. Música Tú sabes que yo no tengo miedo de tantos ingratos Ponguete en mis labunatos y agarrote de mis pies que voy a ponerte diez estrellas en los zapatos Música Deja a seguir por mis huellas con pasos lentos y fríos porque los zapatos míos no necesitan estrellas Música 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 No quieras acordonar mis zapatos por tu ira porque estrellas de mentira no me pueden alumbrar Música Si en tus zapatos hay vida para abonar las raíces entonces por qué me dices que no te enseño el camino Música Música Si tú creces como un pino y alumbras más que un cocuyo Música Si tú tienes el orgullo de crecer en la tribuna no te hace falta ninguna que yo cambie al lado tuyo Música Tú sabes que mis zapatos viajan por estos terrenos Música Amando a los hombres buenos perdonando a los ingratos Música Música Vamos a hacerle retratos bellos al atardecer Música Porque motivos romper un cuero de mariposas que estamos cayendo en cosas que no debemos caer Música Música Yo no sé por qué la rima de un infante te odió Tú fuiste el que pretendió tirarme una piedra encima Música No sé por qué te lastima mirarte el de cerca a mi estatura Música Pero si quieres la altura del apartato Pero si quieres la altura de leer sin cansancio y miel Música Búscate lienzo y papel que yo pongo la pintura Música Música Sabes que si le tiraba piedras a tu pecho blando Eso lo hacía jugando a ver si te despertaba Música 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 La nube mía te lava como a un hermano cualquiera Música Pero el irte no pudiera ni abochornar a tus ríos y yo cuento Si yo tengo este sol mío gracias a tu primavera Música Para despertar la rima que crece como una llena Más que tirarme una piedra tírame una flor encima Música Música Es tan preso que no es prima ni que me arrebate puerto Música Música Porque con lo que me has puesto como peso demasiado Me levanto disjustado me despierto molesto Música 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 Voy a ir a cortar la flor mejor de la poesía Y tú con esta flor mía vas a sentirte mejor Música Música Me voy a llenar de olor en las mejores escenas Música Y con estas manos buenas pescadoras de tus ríos Dejaré el jardín vacío para llenarte las venas Música Para llenarme las venas Vuelvete poeta y canta Y entiérrate en la garganta un mar renovando arelas Música Sacude todas las penas que hay en la calamidad Música Vuelvete una tempestad por un río diferente Y demuéstrale a tu gente que eres grande de verdad Música Para que abrir el candado de una puerta singular Porque cosa demostrar lo que ya está demostrado Música Por un rumbo inmaculado el verso debe asomarse Música Porque aquí hay manos hormigas que tienen que despertarse Música Por eso para llegar y hacia los puntos lejanos Que se despierten las manos que se quieran despertar Música Sé que no hay que demostrar lo que eres ni lo que fui Música Para que en la canturía no exista un minuto triste ¿Quién te dijo a ti que fuiste? Tú eres grande todavía Música Música Y en ti la pena no estalla lo que el soldado mejor puede tener un error y caer en la batalla Música Y no quiero mi medalla Música Le digo cuando se vaya la medalla es para ti Música Y como que soy así de ideas tan oportunas Tú debes tener alguna de las ganadas por mí Música Y te deben estas vías internas analizar También debes guardar algunas medallas mías Música Yo voy a las canturías solo a derretir mi amor Música O a volverme un destructor de la risa y el deber Si me agrada más perder que salir de triunfador Música Música No me importa que un taller de intuosiones se me duro Música Música Ni dejo que el marabú quiebre todo lo que valga Porque yo perdí el gozando con medallas como tú Música Música No sufras por las medallas que pierdes en tus confines Tú eres Julito Martínez a donde quiera que vayas Música Música Es el amor de mil batallas cumpliendo con tu deber Música Soldado para vencer en un combate infinito Maestro de Manolito pero te tocó caer Música Música Yo no sufro por ninguna medalla que hayas perdido Porque me enciendo el latido con la plata de la luna Música Cuando vine a la tribuna para siempre me sembré Música Música Y no lo que me forjé nunca embecilo a tu hermano Hay pechos que están luciendo medallas que yo gané Música Música Que eres pensador quizás que de ti se necesita Eso lo dijiste ahorita no me lo repitas más Música Música Oye hermano del compás largo de esta guardarraya Música Y que importa una batalla como buscando si o no Yo tengo el mismo valor con medalla y sin medalla Música No hay ninguna iniciativa que me recorte el trabajo Música 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 No hay lucha definitiva sobre todo frente a ti Música Música Yo dije en este taller que en una fiesta estelar Cualquiera puede ganar cualquiera puede perder Música 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 Y me vas a dejar triste por los rincones temblando Si yo me quedé llorando la tarde que te caíste Música 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 Para una medalla ardiente nunca pensé en Manolito Música Música Y se ha pensado en Chanchito que está y cantando el fruto En el corazón de Tuto y en el alma de Juliño Música 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 Aquí donde tú me ves yo envío a los ganadores Y aunque no le tire flores le tire el mar de un revés Música Música Porque repito otra vez lo que dije una mañana Que en la décima cubana para que haya un gran recuerdo Ni tu ganas ni yo pierdo en la décima quien gana Música Música La competencia fue empresa donde mi alma trabajó Y la décima ganó que es lo más que me interesa Música Música La décima es la promesa que otro altar sigue muriendo Música Música La décima sigue siendo abajo de esta campana Música Yo puedo morir mañana y el verso sigue viviendo Música Música Menos mal que cuando aquello tú cantaste como un toro Música Música Y era tu verso sonoro para la existencia un sello Música 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 Déjame seguir con frío a tu lado improvisando Que yo me lleno cantando y en silencio me vacío Y aquí demostré mi frío y se gastó mi fragancia Y yo fui para esta estancia como el cincón de mayor Cantar con el perdedor tiene muy poca importancia No me sintes de bribón que te voy a demostrar Que en todo el primer lugar fue una triste confusión La engriva es una ilusión sin prefijo y sin dictón No me tires a mundongo que frente a tu pueblo entero Yo te quito del primero y en el último te pongo ¿Qué frase se te ocurrió, loco, buscando el loquero? Tú me quitas si yo quiero y si yo no quiero, no Mi pareta se adaptó a quedar bien con su normal Y si mi alma se transforma para aniquilar tus pies Puedo bajarte otra vez muerto de la plataforma Para dejar demostrado que tú estás por justo arriba Haz una retrospectiva y pregúntale a tu lado No vivas equivocado ni rigues como otro anhiego No llegas donde yo llevo ni me quieras achicar Que te voy a demostrar que el jurado estaba ciego Ya ves que el primer lugar te ha dolido en este encuentro Tienes el más por dentro y ya te empezó a bajear A mí me ha visto sudar del corazón a la sirene Yo subo en estos andenes y me gané mi abuelenco Debe ser porque yo tengo el coraje que no tiene Mira si en cada jornada yo tengo el coraje Pero que canto con el primero y el primero no ha hecho nada Esa palabra entonada ni duele ni me la queme Porque aunque el dolor me oprima Desafierro el universo Hago un punta a pie de un beso Y te bajo de la cima Este guajiro gritón que no es sol para mi tarde Ha llegado haciendo alante después que pasó el ciclo Cuando la diosa era el conce murió en triste aposento Yo fui un bohío violento que demostré mi nivel Y no soy culpable si él le ha cogido miedo al viento Pues vine a la población de tu brío y de mi brío Que yo te tuve al bohío después que pasó el ciclo Porque en la improvisación cada vez que me ilumino Reconociendo el destino Reconociendo el destino de un pataso violento Te echo en el hombro del viento y te aparto del camino No me vayas a manchar por verte en la retaguardia Que tú bajaste la guardia cuando había que pelear Yo me vi espectacular dándole luz al concierto Y tú te fuiste inexperto temblando de otra mañana El gallo español no gana ni estando el contrario muerto Aunque ganaste el primero te digo de temprano Te mato el gallo en la mano y te robo tu dinero Y que diga el pueblo entero lo que acabo de pensar Que para en la calle calda un combate frente a mí Un gallo guiquiriquí aquí no puedo cobrar Y esta que pide al campeón que brilla en su recorrido Después que se haya perdido quiere meterse a ladrón Ojalá tu condición fuera la de Marolito Porque aquí en este distrito donde mi rima se expande Tú tienes el cuerpo grande pero el corazón chiquito Olvida la discusión que guardan ya Que guardan mis horas viejas Que me está sembrando quejas al fondo del corazón Aquí nadie es un campeón para su nombre besar Y yo que me supe dar tierra nueva de tu arado Como me hubiera alegrado verte en el primer lugar Tú te alegras con la rima que un día no sucia sucedió Igual que me alegro yo de verte siempre en la cima El pueblo que se aproxima sale el amor que desgrano Y como soy tan cubano en todas las cantorías Yo pierdo todos los días y todos los días gano Público aunque discutimos Nunca perdimos la calma Julito tiene una palma hermana de mis racimos Este número que hicimos así tenía que ser Empezamos a roer el alma de dos hermanos Pero movimos las manos que se debían mover Ahora que esto ha concluido voy a decir lo que dije En las marías que rige por el mismo contenido Que aquí si hubieran venido Tacoronte, Marichal, Jesucito, Mirabal, Pablo León el ausente Y por la guerra y valiente hubiera ganado igual Hoy vine aquí a improvisar Frente a este público amable No voy a ser culpable de lo que pueda pasar Te voy a llevar para que sigas cantando Te voy a llevar para que sigas cantando Y yo pensando a mi quererte cual Vas a tener que llegar a la chinacaña Una botella paró en su teta con anhelo Una botella paró en su teta con anhelo Puso un pañuelo en su teta con anhelo Puso un pañuelo en el suelo Con la boca lo agarró Luego tres pasos volvió Por darse vida en la atleta Y dijo al ver el poeta Hecho de historia al revés Que esta es la primera vez que se para completa Hoy yo no vi ni a tirar Mi poesía relajo Y aquí con ningún guanejo La voy a desprender Me quisiera demostrar Hombre de filosofía También de si se quería Sin cometer un desliz Que lo que te falta a ti Me sobra a mi toda la venta Me falta a ti es eso que a mi me sobra Lo que me falta a mi es eso que a ti te sobra Ven a continuar tu obra que la tengo por aquí Cuando te portas así Tiras la cosa relajo Y si me dices guanajo No es porque te has vuelto loco Debe de ser por el moco que me mira por abajo Hablar más bien se le ve a uno que también discurre Y eso solo se le ocurre a un animal como usted Me estoy lleno de fe hasta el cielo me remonto Y voy a decirte tonto Cada vez que das un canto Porque tú discurre tanto como el peco que yo monto En el peco que yo monto yo no le digo dulzura Porque sé que esa tortura no es para un caballo tonto Y muchas cosas confronto lo hago por ser más inquieto Y este es igual al pebeto dice que mucho discurre Uno que acumula churre para el quinquenio completo Ya me van para acostar Lo hago con mucha tristeza Pero todo lo que empieza se tiene que terminar Yo te la voy a contar Por la fuente de coperes Y ahora que a mi lado tienes y que la tacha se va Desenrócate más a ver el largo que tienes Fue una antes Fue una antes Fue una antes Y ya me voy a trabajar Fue egy